¡Hola chicas y chicos de Atravete a Coser! El día de hoy vamos a continuar con los tutoriales navideños y vamos a seguir con el tema de las estrellas como en el tutorial anterior que hicimos el camino de mesa. En esta ocasión vamos a hacer el pie del árbol de navidad igual de estrellas a juego con el de la mesa del comedor o la mesa del salón donde lo vayan a poner al camino. El pie del árbol consiste en la misma temática que son estrellas superpuestas o sobrepuestas en tamaños de grande a pequeño combinado con los cuadros escoceses como el camino anterior. Si les gusta este tutorial, pues quédate que ahora comenzamos con los materiales. Lo primero que vamos a hacer es coser las estrellas. Las estrellas van como lo hemos hecho anteriormente en el camino de mesa que es doble tela, como lo pueden ver aquí, y la guata. Solo y única y exclusivamente quien lleva guata son las estrellas. Todas las cantidades de estrellas que vamos a hacer. El tapete del pie del árbol donde vamos a colocar las estrellas, no. Solamente lleva doble tela. Doble tela, sin guata, nada. Lo cosemos todo alrededor y le vamos a dar una abertura en un lateral. Yo lo dejé en la abertura donde va puesto el tubito del arbolito de navidad. Y las estrellas le vamos a hacer el piquete como en el camino de mesa, en el centro, para que las costuras queden perfectamente expuestas. Ahora, a coser. Ya lo tenemos todo cosido. Le hemos cortado el sobrante de guata y le hemos hecho los piquetes en las esquinas. Ahora, le damos la vuelta y planchamos. Y de la misma manera, el tapete donde van colocadas las estrellas para el pie del árbol. Aquí acomodamos y planchamos. Le hemos dejado la abertura en un lateral y le hemos hecho los piquetes. En lo que es el semicírculo, donde va el tubo del arbolito. Unos piquetes para que no tire la tela. Y vamos dando la vuelta. Volteamos todo y planchamos y continuamos. Ok, ya aquí está todo armado y les voy a explicar cómo poner las estrellas. Las estrellas las pueden coser a mano a punta de escondida o las pueden pegar con el pegamento gutterman para tejidos. Entonces, como esto va a ser un adorno, yo voy a utilizar el pegamento para que sea un poco más práctico. Pero también lo pueden coser a punta de escondida. Entonces, echamos el pegamento aquí en la orilla. Y la estrella grande, siempre con el agujero por donde le hemos dado la vuelta hacia ti, es decir, hacia arriba, vamos a pegar nuestra estrella por toda la banda, dejando un triángulo de la estrella encima del tapete. Es decir, de esta manera. Así. Para que la estrella, la parte de abajo de la estrella, quede en el aire. Que esa es toda la gracia de este pie de árbol. Entonces lo ponemos así. Le echamos pegamento aquí para que no se esté levantando. Quedan unidas. Y vamos a pegar la siguiente estrella. Siempre esta unión, este agujero que tiene aquí, ahora sí lo vamos a poner hacia abajo, encima de la estrella grande. Usamos nuestro pegamento. Todo esto lo pueden coser si desean coserlo. Que no pasa absolutamente nada. El pegamento, si lo van a lavar el tapete, no se despega, no se cae, no mancha el tejido, nada. Entonces, ponemos nuestra estrella aquí. Y sucesivamente la estrella pequeñita. Siempre con el agujero, esta vez, hacia abajo. Echamos suficiente. Y pegamos. Y así tenemos nuestras estrellas. En el centro, yo le he puesto como adorno una estrella de madera. Pero pueden ponerle botones, pueden ponerle pompones, o como también pueden dejarlo sin nada. Que también se ve súper bonito. Aquí pueden dejarle o coserle algún lazo para cerrar. Porque por aquí se mete para el tubo del pie del árbol de navidad que quedaría aquí. Pues, así quedaría nuestro pie de árbol. Súper mono. Y a juego con el camino de mesa que hicimos en el tutorial anterior. Como pueden ver, esta ocasión o estas navidades hemos hecho el tema de estrellas con cuadros escoceses. Pueden hacerlo sin cuadro. Pueden hacerlo en beige con verde, beige con rojo, verde con rojo, dorado. Lo que quieran. Las combinaciones que a ustedes les gustan. Espero que les haya gustado este bellísimo pie de árbol para decorar el arbolito en estas navidades. Que ya pronto se acerca el mes de diciembre para decorar. Y ya lo tienen listo y a punto. Si les ha gustado nuestro video, danos un like y activa la campanita en el inicio del canal. Para que puedan llegarte las notificaciones de los videos nuevos. Atrévete a coser con Textil Colmenar. Adiós. Adiós.